Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela 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 Los marineros y marineras con esa cumbia van a lanzar Los marineros y marineras con esa cumbia van a lanzar El rey de la cumbia, el dios en la cumbia en México El perracud de la salsa En la cita que presenta Sonido Pa' bailar, ay qué buena La cumbia marinera Como retumba y suena Desde la Ciudad de México, el perracud, el perracud de la cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia Cien por ciento cumbia 100% cumplir 100% cumplir Prepárate para no solo escuchar Sino para sentir la mejor música Con el sello y la firma Candela, can, 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 candela Pues no se diga más El tambor es un replique Va marcando su compás El tambor es un replique Va marcando su compás Va saliendo la pareja Muy contenta Con el sello y la firma Candela, can, 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 candela La cumbia amarilla La cumbia amarilla Con el ácido La cumbia amarilla Gracias.